Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este jueves a las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. Esta mañana el gobierno estatal arrancó la entrega de equipo médico equivalente a 189 millones de pesos que se distribuirá en hospitales de todo el estado y que tiene el objetivo de ayudar a enfrentar la contingencia por coronavirus. El gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo encabezó la distribución de este equipo que también estará enfocado en proveer al Hospital Estatal de Atención al COVID-19 que se inaugurará mañana en el municipio de León. Entre el equipo entregado se encuentran 92 respiradores pulmonares que se suman a los 700 que ya están en función, 237 monitores vitales, 45 carros de paro, 8 ultrasonógrafos, 52 incubadoras, 75 cunas de calor, 49 electrocardiógrafos y 32 camas hospitalarias. De las 670 farmacias que existen en León, hasta un 80% tienen desabasto de cubrebocas, pues se ha agotado el material con los que se fabrican, ante la escasez, las familias han improvisado para fabricar algunos. Así lo dijo el representante de los propietarios de farmacias independientes en León, Moisés Gaona Silva, quien dijo que otro factor negativo para el sector de las farmacéuticas es la baja de las ventas, que cayeron de un 10 a un 20%, afectando a 200 de los 670 negocios familiares. Comentó que en el caso del gel antibacterial se han surtido con algunos que son de origen casero, pero los cubrebocas son más difíciles de sustituir y los proveedores han incrementado los precios entre un 600 a 700%. Solo en un mes de contingencia sanitaria por el COVID-19, las empresas guanajuatenses proyectan una pérdida económica de 1.519 millones de pesos. El sector más afectado será el de comercio y servicios. El 85% de las empresas no soportarían más de un mes de contingencia sanitaria, con la producción parada y cubriendo el pago de nómina. Lo anterior fue revelado en una encuesta que realizó la Confederación Patronal de la República Mexicana, mejor conocida como Coparmex en León, a 1.139 empresas de distintos sectores de la entidad, afiliadas y no afiliadas al organismo. El 65% de las empresas están ubicadas en León, Begozilao, Irapuato y Salamanca. Quédate pendiente de nuestra información y contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el blog informativo que te presenta Bania Jaramillo. Más tarde ve el blog informativo que te identificaron a Jaramillo. Gracias a tv.